Donald Trump ha intensificado su retórica migratoria, prometiendo una masiva deportación que comenzaría con los venezolanos si es elegido presidente. En una conferencia de prensa, afirmó que su plan se pondría en marcha en Springfield, Ohio, y destacó que deportaría a los migrantes venezolanos de vuelta a su país, refiriéndose a ellos como, criminales bárbaros. El exmandatario también cargó contra los inmigrantes haitianos, asegurando que están destruyendo la vida de los estadounidenses y propagando rumores sensacionalistas sobre el consumo de animales en Springfield. Estas acusaciones han generado tensión, provocando amenazas que llevaron al cierre de escuelas y otras instalaciones. Trump ha afirmado, sin pruebas sólidas, que la criminalidad en Venezuela ha caído un 72% porque el país está expulsando a sus delincuentes hacia Estados Unidos. Este comentario ha sido muy criticado, ya que carece de respaldo, pero ha generado aplausos entre sus seguidores que exigen una deportación masiva ahora. En un tono sarcástico, Trump incluso sugirió que la Convención Republicana se celebraría en Venezuela, alegando que sería más seguro que en las ciudades estadounidenses. Sus declaraciones continúan avivando el temor y la división en torno al tema migratorio en Estados Unidos. ¿Qué opinas de las declaraciones del expresidente? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte ninguna información.